Este punto, cualquier emprendedor lo tiene que saber, porque si no, se quedan en ese primer escalón. ¿Serás tú uno de ellos? Yo creo que todos los emprendedores hemos cometido este error y es lo peor. Hace 10 años estaba segura que el emprendimiento no era para mí. Sin embargo, tomé una decisión. Y después de 10 años de emprendedora, estos son los mejores consejos que puedo darte si ya emprendiste o si piensas hacerlo. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y con muchas ganas de decidir el día de hoy lo que sí pueden hacer. Pero bueno, antes de empezar, si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video nuevo. Te recuerdo que mi misión a través de este canal es ayudarte a ser la mejor versión de ti, desde adentro hacia afuera. Así que suscríbete y prende las notificaciones para que te enteres cada vez que yo suba un video nuevo. Esto es lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, hora México. Chicos, gracias a su apoyo, pues pasamos a las semifinales en los Bien Premios. Si en algo les ha ayudado algún video mío, de verdad, les agradecería mucho que votaran por mí. Estoy nominada como mejor influencer para el bienestar. Pueden hacerlo aquí, como estamos viendo, en bienpremios.com. Y si conocen influencers en otra categoría, apóyenlos también. Créanme que hacer videos de YouTube es mucho trabajo y les aseguro que lo hacemos con mucho amor. El tiempo que me dediquen, mis amores, que el universo se los regrese 70 veces 7. Los amo. Emprender. Definitivamente una palabra que para muchos significa miedo, susto, angustia. Y créanme que cuando sabes lo que estás haciendo es de lo más delicioso que puedes hacer para enfocar tu vida. Pero yo no pensaba esto hace 10 años, chicos. Claro que no. Si alguien decía, no, 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 no. A mí no me pongas a vender porque soy malísima. Era yo. Y te tengo una noticia. Emprender, sea lo que sea, es vender. Pero vámonos un poquito más atrás. El primer punto que tienes que saber si quieres emprender es realmente qué sabes y qué te gusta hacer. ¿Por qué? Porque si comienzas un emprendimiento con algo que al parecer es excelente negocio y paga muy bien y está increíble, pero nada más no te gusta, lamento decirte que el éxito va a ser muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque no te gusta. Porque estás en contra de eso. Porque te cuesta trabajo. ¿Cómo te vas a levantar todos los días a perseguir ese sueño si ese emprendimiento, ese negocio, por mucho que te hayan dicho que es bueno, no te gusta? Por eso cuando las personas vienen a mis negocios conmigo, siempre les digo, sí, es excelente negocio. Tenemos un sistema aprobado que funciona. Si te gusta, si no te gusta, todos los consejos, la mentoría que yo te dé se van a quedar en el cajón porque va a ser imposible que los apliques. Contigo es lo mismo. En tu emprendimiento tienes que saber qué sabes hacer, qué disfrutas. Piensa a lo que podrías dedicarte el resto de tu vida totalmente gratis, sin un peso de por medio. Lo que te haga feliz, lo que te haga vibrar alto, por ahí va. Si vas o estás emprendiendo, tienes que amar el corazón de tu negocio. Ojo, esto no quiere decir que tal vez seas un súper creativo de arte y la contabilidad te choque. Ahí voy para allá. Pero el core de tu negocio te tiene que encantar. Escucha muy bien esta palabra y aquí te la pongo en rojo. Riesgo. Cualquier emprendimiento implica no uno, sino muchísimos riesgos y tienes que estar dispuesto a tomarlos y saber manejarlos. ¿Cuáles son estos riesgos? Por ejemplo, si vas a dejar tu trabajo y vas a emprender por tu cuenta solo. Pero un buen riesgo bastante importante es saber que vas a dejar de recibir un sueldo fijo, de que no te va a estar sonando la caja cada mes con los mismos números. Al principio no. Ojalá que sea muy corto el tiempo de estas fluctuaciones. Pero escúchame bien. Cualquier emprendimiento pasa por este camino. Ese es el primer riesgo y tienes que estar tranquilo con la idea y enfocado a tu meta porque si no sabes manejar ese riesgo, la angustia de no tenerlo no te va a dejar enfocarte en lo importante que es ese negocio. Otro riesgo es sacrificar capital personal. Por supuesto, si este emprendimiento sale de tu bolsa, que generalmente eso hacemos, o peor aún, de una deuda, de un préstamo, es un riesgo altísimo. Porque si no lo sabes gestionar, si no tienes un buen plan de negocios, puedes terminar sin negocio y con una deuda enorme, sin dinero y con dos problemas muy grandes. Entonces, tienes que saber manejar y estar dispuesto y enfocado a manejar este riesgo. Hay muchísimos y casi casi este sería un tema extra, pero también es un riesgo poner toda tu atención, tu salud, tu tiempo. Vas a sacrificar muchas otras cosas y estás arriesgando. Pero por algo decimos, el que no arriesga, no gana. Este punto, cualquier emprendedor lo tiene que saber, porque si no, se quedan en ese primer escalón. ¿Serás tú uno de ellos? Y ese es, primero vas a ser autoempleado, es lo más seguro. Vas a ser autoempleado. Escúchame bien, así empezamos la mayoría. Y no está mal, porque así empiezas. Pero la meta que tienes que tener es después convertirte en un inversionista. Voy a ser autoempleado, pero esto no es un negocio que se esté multiplicando, porque yo soy todólogo. Perfecto. Al principio así va a ser, pero tengo toda la visión para que esto sea una inversión a largo plazo de mi conocimiento, que le puse el know-how, que lo armé todo el know-how de la empresa, de el modelo de negocio, cómo se puede ir replicando, y de tener esta idea de que ese, claro que es un negocio, porque es una inversión. Yo le puse todo esto ciertos años y ahora me lo está regresando casi solito. Muchos emprendedores tenemos la mala idea y me incluyo, porque por muchos años yo así lo pensé, es que yo tengo un negocio. No, yo era autoempleada. Sí, yo trabajaba para mí misma y ganaba mi dinero, pero no tenía este negocio inteligente de estar haciendo que creciera constantemente, ¿de acuerdo? Si tú estás emprendiendo y tienes mucho tiempo siendo autoempleado, estás en el momento perfecto para que veas cómo esto puede ser ya tu inversión, tu negocio. Esa es la palabra clave. Realmente un negocio que incluso pueda funcionar sin ti. ¿Qué dijiste, Paola? Sin mí, ¿pero cómo? Si yo aprende a soltar, aprende a delegar. Y ese es otro punto importante. Te lo acabo de decir, vas a comenzar solo, pero eventualmente, con el éxito que vas a ir teniendo, tienes que quedarte en tu zona de genialidad y dejar a los demás que estén en la suya. ¿Cómo haces esto? Rotándote de un buen equipo de trabajo. Al principio, tal vez, un ayudante, luego dos, luego alguien que lleve las finanzas, luego lo legal, la mercadotecnia, las redes sociales, cada quien en su zona de genialidad. Y tú como el CEO de tu empresa, sabiendo cómo estás dirigiendo el barco, pero tú en tu zona de genialidad, empapándote, conociendo muy bien tu negocio y confiando. Eso es muy difícil, soltar, sobre todo si eres tan perfeccionista como yo, pero créeme, si no, nunca va a crecer tu negocio. Yo creo que todos los emprendedores hemos cometido este error y es lo peor. Y eso es tomar decisiones con la panza, chicos, no se hace, ya lo he hecho. Desde que vas a contratar a tu mejor amiga que sabes que es un huevo con patas, pero ay, es que es mi negocio y yo la voy a contratar para que haga esto o que yo voy a apostar por tal cosa y voy a invertir tanto al negocio porque y todo es visceral, todo es con el estómago. Es un error enorme de cualquier emprendedor. Si es tu negocio, tiene que ser con la cabeza fría y con números, sabiendo porque sí, teniendo un plan, qué diferencia, ah, sí, yo le invierto y yo le pongo y compra esto. Oye, pero se necesitaba más dinero para esta otra cosa. Siempre tu negocio vive aquí. Sí, esto lo inició y por esto sigue andando, pero funciona con esto. Tal cosa como el éxito de la noche a la mañana no existen. Yo se los he dicho todo el tiempo. Procrastinar, dudar de mí, el miedo nunca me ha pagado un solo peso, uno solo, nunca. La constancia, sí. Entonces, si tú de verdad quieres que esto funcione, la constancia. Así haya semanas o meses muy oscuros, es lo que te va a pagar. Fracaso, va a pasar, va a pasar y te puedo nombrar a tantísimas personas que al día de hoy tienen más dinero del que se podrían gastar en nueve vidas que te pueden decir mis primeros cinco, seis negocios fueron un total fracaso. ¿Qué te está diciendo eso? Dos cosas muy importantes. Que aprendieron del fracaso, no se dejaron vencer por él y que todo el tiempo buscaron como sí. Todo el tiempo entendieron que el fracaso es parte del éxito, el fracaso es parte de emprender y está bien. No quiere decir que vas a entrar a una súper depresión y que no sirves para nada y en qué estabas pensando y entonces vas a empezar a escuchar todas esas historias mal contadas que te dijeron todos cuando iniciaste tu emprendimiento y vas a decir tenían razón. Pues fíjate que no. Se los he dicho, de diez llamadas, de diez, siete, te van a decir que no te quieren comprar. Pero ahí hay tres que en donde estaban. Así es la vida. Pero ahí hay tres y haces otras diez y tienes otros tres y vas y vas y vas. Si te dejas llevar por esos siete nos y abandonas y dices yo no sirvo para esto, no estás confiando en ti. No tienes ese poder de confiar y creer en ti. A ver cómo le hago y me van a decir que no veinte veces y yo me voy a demostrar a mí como si el fracaso es parte de emprender, chicos. Cuéntenme, ¿ustedes están emprendiendo? ¿Lo han hecho y lo han dejado por no saber estos puntos? Platíquenmelo todo por favor aquí abajo. Así que bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme. Si se puede, sí se puede. Y nos vemos muy, muy pronto.